Felicitaciones al payasito Chabalin por esa perseverancia que ha logrado calar en el corazón de los nicaragüenses. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Primera Hora, y hablando de ganarse el cariño de su público, tengo a dos integrantes del grupo Manifiesto Urbano. Muchachos, buenos días, un gustazo recibirlos. Lenín del Río y Ana Rodríguez. Muchachos, gracias por levantarse tempranito. Me dicen que ustedes son madrugadores, ¿cierto? Sí, sí, sí. Completamente. Trabajamos desde la mañana. Bienvenidos, muchachos. Vienen con una buena noticia para todas las personas que son seguidores de su música y de su trayectoria. ¿De qué se trata, muchachos? A ver, cuéntanos. Pues, estamos empezando lanzando el primer sencillo de nuestro nuevo álbum, de nuestro tercer álbum, y venimos a presentar ya un videoclip que realizamos en diciembre y nos llevó un par de semanas a terminar la postproducción y muy contentos de estarlo presentando. ¿Cuál es el nombre de este tema? Y me gustaría saber un poquito acerca de los arreglos y también del género. Bueno, se llama Puertas Abiertas y, bueno, Lenín trata de escribir en esta canción sobre el amor que son puertas abiertas, porque uno decide sobre sus emociones y que realmente uno debería estar abierto a cualquier tipo de amor en cualquier momento y poder decidir tenerlo, pues. Entonces, más o menos esa es la temática que yo interpreto de la composición de Lenín. Y, bueno, el video está hecho en una casa, ¿verdad? Con elementos bastante únicos, me parece. Ahí salen unos cuadros hechos por Yandy, salen también otros hechos por Liz, que también sale como modelo. Liz es la chica de Floreado. Liz Luz, qué bonito es ese nombre, ¿no? Le encanta. Liz Luz, presente. Sí, entonces. Sí, entonces. Me parece que está muy bien logrado el producto final y en lo personal me encanta cómo fue el proceso de grabación. Pues fue bien energético, bien bonito. Todos pusieron sus 100 sentidos, pusimos, ¿verdad? Porque también. Claro. Y nada, estoy súper feliz con el resultado. ¿Cuánto tiempo le llevó grabar este video, muchachos? Fueron dos días de filmación. La sección de la banda fue en una tarde, realmente. El día siguiente filmamos las tomas exteriores. Correcto. Siempre intentando naturalidad, bastante poca actuación. La idea es que la gente sienta que el video es íntimo, que esté cerca de nosotros realmente como somos. Correcto. Y en nuestra intimidad. Y ahí veo un cambio de look tuyo, Lenin. Fíjate que nunca te había visto de cola. Te queda bien, fíjate. Es parte de la naturalidad también. Nunca te había visto de cola, solo con el cabello suelto y con un sombrerito, o sin el sombrerito, pero con una colita, fíjate que te iba a decir, te cortaste el pelo y te creció en un huevo. Es un truco que tienes, siempre puede volver a tener su color. ¡Wow! Es un truco espectacular. Te ves súper bien. Sí. Gracias, gracias. Fíjate que realmente sí uso ese look, pero como cuando voy al gym y cuando estoy en la casa. ¿Cómo vas a creer? Si es que nunca te habíamos visto. Estoy segura que muchos de ustedes, estoy en shock, no te había visto de cola. Te quedas súper bien. Sí, así lo dicen. Voy a pensar si lo sigo usando. Ya, ya, ya. De pronto se van a venir a las entrevistas ya con la cola aquí. De verdad. Correcto. Muchachos, algo muy bonito de la agrupación que ustedes tienen es que han sabido manejar muchísimo su carrera, tienen una amistad súper linda. Me gustaría saber cuánto tiempo de trayectoria llevan ya. ¿Y cuántos son actualmente? ¿Cuántos integrantes son los muchachos de Manifiesto Urbano? Somos 15. ¡Wow! 15 músicos, estamos juntos desde el 2013, la alineación actual. Y sí, realmente nos hemos vuelto muy amigos, la convivencia es muy linda. Creo que aparte que como no somos, todos tenemos gustos muy diferentes y vinimos de escenas muy diferentes, es un grupo de mucho crecimiento. Al menos para mí así, así es. Porque me he obligado a dejar de hacer solo rock y comenzar a explorar el pop, el hip hop, el rap, el reggaetón. Porque comienzas a ver que al final todos los géneros son lindos, todos tienen algo hermoso que aportar. Claro. Y te ayudan a quitar diferencias, creo. A quitar separaciones. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso también, como dice Lenin, es una combinación bien bonita porque cada quien tiene su experiencia única y su trayectoria única también. Pero creo que eso lo hace más interesante porque tienes que estar como con la mente abierta a recibir nuevo aprendizaje y estar dispuesto a conocer cosas diferentes que no es tu zona de confort tal vez o lo que vos estás acostumbrado a. Y me parece que es súper lindo, la verdad. Yo he pasado súper bien todos estos años que estamos juntos y espero que sigan más. Qué alegre muchachos, los felicito de verdad. ¿Ya este es el tercer disco? ¿Este es una de las canciones del tercer disco? Esta es la primera canción del tercer disco. La primera canción del tercer disco y se vienen muchas sorpresas, me estaban contando los muchachos para este nuevo año. Ya están trabajando en muchos proyectos, ¿no? Sí, vienen muchos proyectos. Aparte quisiera aprovechar para decirle a la gente de León que vamos a estar ya el 11 de marzo, en Chontales vamos a estar el 4 de febrero y el 18 de marzo vamos a estar en Matagalpa. Que constantemente nos habían estado escribiendo al Facebook y por fin se nos está dando ir a varios departamentos. Estuvimos en Esteli hace poco. Lindo Esteli, un saludo a toda la gente que llegó este domingo a estar con nosotros. Y por el cariño que nos dieron. No, gracias a ustedes por esa sencillez, por ser tan cercanos a su público, tan sinceros, tan abiertos. Eso gusta muchísimo y ustedes se lo han ganado. A pesar del poco tiempo que tienen de trayectoria de estar trabajando en la música. Felicitaciones, son de admirar, son unos jovencísimos, dignos de admirar, ¿verdad? Gracias. Están en los 20, aquí. Desde por ahí. La edad no importa, es la energía. Es un número, la edad totalmente. Eso no cuenta. Muchachos, antes de que ustedes manden al video musical, ¿verdad? Que quieren compartir con todo el público de primera hora, quiero hacerles una pregunta. Detrás de cámara le dijiste a Ricardo que lo había visto interpretar un tema de Israel Lanusa a su manera. ¿Qué les parece a ustedes como músicos? Me interesa muchísimo saber esa opinión. Ricardo. Ricardo Zambranitis. A mí me gustó, yo creo que hizo una versión ahí a lo Pablo Milanés del tema y creo que debería seguir haciendo. Aparte que debería publicar más su faceta de música. ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. ¿Y en tu casa? Realmente no lo he visto. Tienes que verlo, te invito, oíste. Sí, tengo que verlo, pero prometo que lo voy a ver. Te invito a que lo veas. Sí, ya me llama la atención todo lo que ha visto y voy a buscarlo. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Después de aquí se van a tomar una lechagra, ¿me dice? Sí, yo necesito desayunar. Me gustaría que presentaran aquí para todo su público de primera hora su más reciente video musical. Este es su casa, ¿vieron? Siempre. Somos Manifiesto Urbano y les dejamos con puertas abiertas. Listo. Tú sos la mujer que me amó y que amé y aún así se marchó con las vueltas del amor. Hoy te quiero cantar que aún podemos reparar lo que nos destruyó. Si volvemos a empezar, mi corazón, mi corazón, tu corazón, tienen fe para escalar y remontar triunfantes. Sobre los cerros, con el silencio, el viento y el mar. Crecer, soñar, amar, poder, jugar, caer, ponerse en pie, calma, que cualquiera se equivoca. Y siento más, jamás volvés, prometo, no te olvidaré. Hoy brindo por lo hermoso que vivimos. No te olvidaré. Si un día, si un día, no me lo harás, pero no te encontrarías las puertas abiertas. Te dejaré. Nada preguntaré. Te juro, no hace falta nada. Amor, 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 ¿para qué volvas? A ver si víta me quedó la del hielo dentro de la invernad. Si se me resulta la vida de mis hielos, revelando, Adorana. Te quiero cantar, que aún podemos recobrar, lo que no se los nos robó, volveremos a nacer. Mi corazón, tu corazón, ya sabrán cómo volar y conquistar los sueños. María bendita, me dicen que ya me olvidaste, me gusta pensar que es mentira. Porque aquí se te ama hasta los huesos, es el soñar, amar, perder, jugar, caer, ponerse en pie, calma, que cualquiera se equivoca. Y siempre van, jamás volver, prometo, no te olvidaré, hoy brindo por lo hermoso que vivimos. Si un día, si un día vieras, prometo encontrarías las puertas abiertas. Te dejaré nada, preguntaré, te juro no hace falta nada, amor. Si un día, si un día vieras, prometo encontrarías las puertas abiertas. Crecer, soñar, amar, perder, jugar, caer, ponerse en pie, calma, que cualquiera se equivoca. Y siempre van, jamás volver, prometo no te olvidaré, hoy brindo por lo hermoso que vivimos. Si un día, si un día vieras, prometo encontrarías las puertas abiertas. Te dejaré nada, preguntaré, te juro no hace falta nada, amor, 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 para que volvás.